Música Hola amigos, bienvenidos a su programa Maravillas de Puebla El día de hoy vamos a hablar de un músico muy especial que trae un proyecto nuevo y es totalmente originario de Puebla Su nombre es Salvador Romero, conocido por los amigos como Chava Romero Él es un músico y compositor poblano que inició el proyecto de Chava Romero y los Caras Falsas en el año 2015 que es una banda de rock en español Antes de iniciar en esta propuesta el camino fue árduo para este músico originario de Katzingo que inició en un proyecto de metal sinfónico el cual no realizó su deseo de éxito Posteriormente con sus propios recursos viajó a México para tomar clases de canto con reconocidos cantantes como son David Bisbal, Alex Intec por mencionar solo algunos para regresar al estado donde se encontraban sus raíces es decir nuestra maravillosa ciudad Puebla de Los Ángeles donde recibió muchas críticas para bien y para mal Con el apoyo de unos cuantos y después de 3 años creó un material inédito de 12 temas que se pueden encontrar en diferentes plataformas digitales como Youtube, Facebook y música y letras de totalmente su inspiración que prometen ser un éxito por su estilo, originalidad y calidad donde algunos de los temas evaden características propias del rock como es el disto, dándole tintes de pop lo cual, dice el compositor, es una muestra de la versatilidad de este nuevo proyecto que él propone llamado Jara que significa pecado Sus influencias musicales son muy variadas van desde el folk, el rock en español, el metal sinfónico así como tiene algunas bandas preferidas por mencionar algunas, Héroes del Silencio, Moenia, Jarabe de Palo esto ha definido el género de este material discográfico que inició con dificultades y debido al cambio de los instrumentos en las diferentes piezas nuestro compositor decidió ponerle el nombre de Los Garajales para mi gusto, una de mis favoritas fue Pesas de Sal si tú quieres saber más acerca de esta banda visita sus redes sociales comenta en este video y te traeremos una entrevista inédita con el fundador de la banda Chava Romero y los de la Cara Falsa síguenos a través del canal Maravillas de Puebla ya sea por Facebook Live o en el canal de Youtube recuerda, esta fue una cápsula informativa sobre música poblana lo mejor que tenemos en el estado y que al mirarlo lentamente y sin dudar hagamos triste hasta el lamento y su maldad ojo 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 Conduce para ti Iván Aguazzi García Y es la producción Vicky Morgado Nos vemos, cuídate mucho Y te esperamos en la siguiente transmisión De Maravillas de Puebla Los Ángeles Viven Suscríbete, no lo olvides Visita nuestro canal de Youtube Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!